Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación de la segunda jornada de tecnología médica de los ríos me presento yo soy Andrea Rivas yo soy actualmente presidenta del regional los ríos y esta jornada se enmarca en la celebración del mes de la tecnología médica así que quisimos preparar varias presentaciones buscar varias presentaciones y dar el espacio a todas las personas colegas de diferentes áreas como para que puedan presentar y en este momento va a presentar Eduard la grave comentar que también la idea es mantener las cámaras y los micrófonos apagados y después al terminar la presentación de Eduard vamos a dar un espacio para que puedan hacer comentarios preguntas o saludos así que eso me gustaría también ver si Eduard tú puedes comenzar presentándote para que podamos conocerte y ver de qué se trata la presentación sí perfecto muchas gracias Andrea y muy buenas tardes a todos los asistentes bueno en primer lugar agradecer a Andrea y al colegio de tecnólogos médicos regional los ríos por la invitación la cual estoy gustoso de participar porque a través de valte diagnóstico yo yo trabajo como especialista de aseguramiento de la calidad para la compañía valte diagnóstico y tenemos para el servicio de salud de los ríos actualmente convenios de proveedor de muchas soluciones diagnósticas y parte de ellos también actividades de capacitaciones anuales por lo que he tenido realmente un contacto bien estrecho con muchos colegas y profesionales de la zona la cual de verdad tengo muchísimo aprecio a los profesionales y a la zona de la región de los lagos de los ríos perdón por 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 su belleza la verdad es una de las zonas más bonitas de chile a mí a mi particular bueno yo soy licenciado en bioanálisis yo soy especialista en aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad en múltiples áreas y regulatorios y bueno en valte diagnóstico tenemos una línea de aseguramiento de la calidad para dar soluciones en realidad los laboratorios y apoyarlos en la implementación de sus programas de mejora continua así que en base a esto parte de las actividades que hacemos es hacer este tipo de capacitaciones jornadas y actividades para dar el apoyo a todos los colegas en el desarrollo de sus laboratorios y de sus procesos en andrea me quisiera quisiera antes de iniciar que por favor me confirme si el sonido está correcto y voy a empezar a compartir la pantalla y me confirma si todo está bien con la visualización se ve perfecto bueno la idea de hoy y el tema que elegí es aseguramiento de la calidad para el área de bioanálisis y en específico vamos a tomar un tema muy importante que es la verificación de métodos en esta área la elección de este tema es un tema que he estado trabajando ampliamente con mi equipo de trabajo sobre todo porque hemos notado que el área de bioanálisis ha tenido un desarrollo importante en metodologías en instrumentos que aumentan su exactitud su precisión y sobre todo la mejora continua de la calidad de sus procesos sin embargo normalmente estamos acostumbrados a hacer verificaciones ciertos de parámetros con expresión cuantitativa de resultados como el área de química de un ensayo y de hematología por lo tanto hemos notado que hay bastante confusión a la hora de establecer un protocolo que nos permita evaluar y verificar procedimientos de medidas en bioanálisis no entonces la idea es empezar a explorar qué posibilidades tenemos en cuanto a los protocolos existentes que nos permitan hacer la verificación de métodos o de pruebas particulares del área de urbanálisis la idea de hoy no es hablar ampliamente de cada protocolo porque realmente cada protocolo resultaría en hacer una jornada en particular sin embargo el objetivo lo que buscamos es que tengamos una apreciación sobre lo que está disponible en metodologías o protocolos de verificación que podamos elegir según la metodología que realicemos en nuestros laboratorios y como agenda vamos en primer lugar a hablar de urbanálisis porque siempre que desarrollamos un protocolo de verificación es importante en primera instancia conocer ampliamente nuestra área o los procesos los cuales vamos a verificar vamos a hablar un poco del aseguramiento de la calidad y cómo se vincula a la verificación y luego vamos a específicamente a mencionar y describir algunos protocolos que pueden ser útiles para la verificación de los procesos o procedimientos de medidas en el área de urbanálisis que uranálisis como como prueba no lo llamamos como una sola prestación cierto pero sabemos que dentro de uranálisis hay una serie de parámetros que incluyen por ejemplo una evaluación macroscópica o sea de características macroscópicas mediciones físicas ensayos químicos a través de tiras reactivas y evaluación o examen de elementos formes es decir dentro de una sola prestación que es el uranálisis tenemos una diversidad de pruebas diversas de diversos principios de medición incluso con expresión de resultados distintos es por esa razón que uranálisis también representa un reto a la hora de verificar porque probablemente tengamos que combinar protocolos distintos para poder abarcar todas las pruebas que forman parte del parámetro de uranálisis sabemos que las indicaciones médicas son diversas para uranálisis pero las más frecuentes son cuando hay sospecha de infección del tracto urinario cuando hay sospecha enfermedad renal primaria o secundaria o cuando hay sospecha también enfermedad renal posrenal es decir obstrucción pero también representa un análisis de elección cuando hay evaluación de síndromes que son más metabólicos o endocrinos como por ejemplo la diabetes la cetóxidosis diabética para la evaluación por ejemplo de glucosa cetonas o ph en grupos específicos que tengan ya una orientación clínica bien particular si hablamos de los parámetros que forman parte de uranálisis podemos mencionar que hay parámetros químicos cierto que se detectan a través de tiras reactivas que son multi analitos cierto como por ejemplo la glucosa las proteínas bilirrubina urobilinógenos nitrinos titritos cetonas sangre y leucocitos y en los últimos tiempos se han digamos adicionado nuevos parámetros como por ejemplo la albúmina y la creatinina para dar una aproximación de los índices por ejemplo de albúmina y creatinina para hacer una evaluación renal un poco más precisa en ciertos grupos como los diabéticos y parámetros físicos que son medidos directamente en la muestra como son la turbidez el color y la gravedad específica o el término actual que es la densidad relativa pero también forman parte la evaluación de elementos formes como eritrocitos leucocitos células de distintos orígenes del túbulo renal cilindros cristales bacterias y elementos como levaduras y parásitos si lo vemos son parámetros muy distintos entre sí en este punto me quiero detener un poco porque si es importante conocer cómo se reportan los resultados para uroanálisis y este con es tener claro en la forma de reporte de estos resultados nos va a orientar mucho a qué tipo de protocolo de verificación vamos a realizar ojo también nos orienta mucho a qué tipo de programa o sí o programa de control de calidad interno podemos realizar y qué tipo de estimaciones porque siempre hay una confusión muchas veces queremos hacer lo mismo que hacemos para las pruebas cuantitativas como una glucosa en sangre una insulina en sangre para estas pruebas y vamos a darnos cuenta que sus resultados se expresan de forma muy distinta en líneas generales los exámenes de laboratorios tenemos exámenes que se expresan como por ejemplo una evaluación cualitativa es decir a través de una escala nominal una escala nominal que incluye decir que algo está positivo o algo está negativo algo está digamos ausente o algo está presente algo es anormal o normal es decir tiene un nombre y lo que establece esta escala nominal es que son mutuamente excluyentes es decir algo es positivo o negativo no pueden ser las dos cosas a la vez cierto por lo tanto acá la única operación si lo llevamos operaciones digamos así matemáticas que podemos realizar acá son las de igualdad o desigualdad es decir puedo decir estas este grupo de muestras son iguales porque todas son positivas pero estas muestras positivas son distintos a estas otras porque son negativas esa es la única operación matemática que puedo realizar no sé si hay alguna consulta que escucho como un sonido de o todo bien todo bien cierto luego hay una escala que se llama escala ordinal y porque se llama escala ordinal porque representa un orden un orden que normalmente de menor a mayor o de mayor a menor y esa escala ordinal puede presentarse de forma cualitativa por ejemplo cuando yo digo no observo hay escasas hay muy escasas escasas hay moderadas y abundante si lo analizamos hay un orden cierto es ante viene muy escasa y después al final abundante y esto es cualitativo porque no hay una expresión numérica de por medio pero esta escala ordinal también se puede expresar de forma cuantitativa con un número por ejemplo cuando yo establezco en las tiras de orina que una respuesta de proteínas pueden ser 20 40 miligramos y luego 100 miligramos y más de 200 miligramos yo estoy estableciendo también un orden pero en realidad no es una cuantificación exacta ya lo vamos a revisar porque si no es lo que se conoce digamos de forma tradicional como exámenes semi cuantitativos aunque el nombre real que le corresponde es una escala ordinal cuantitativa es decir un orden de menor a mayor en este tipo de resultados la única operación matemática que yo puedo realizar además de igual igualdad y desigualdad que lo puedo realizar es decir que algo es mayor a o menor a yo puedo decir que en este grupo de muestras que dieron abundantes para bacterias tienen mayor cantidad de bacterias que este otro grupo que las categorice como escasas cierto esas son las únicas operaciones matemáticas por lo tanto si uno si analizamos tengo que tener claro que a veces forzamos y queremos realizar por ejemplo un promedio de un resultado de un control de calidad para estas pruebas y no es posible porque para ser un promedio necesito poder sumar y dividir y son operaciones matemáticas que no puedo hacer con este tipo de resultados y luego tenemos las mediciones cuantitativas que son las que más conocemos cierto que son las mediciones por ejemplo de glucosa en sangre algunas ya vamos a ver que en orina también son cuantitativas que son continuas es decir yo tengo un valor de 1 1 5 2 5 y se caracterizan porque la distancia entre una y otra es siempre la misma es decir entre 1 y 2 hay una un miligramo por ejemplo de distancia entre 2 y 3 también hay un miligramo y a veces son continuas es decir que admite decimales entre los números enteros si yo analizo yo pude y es quizás también un error de concepción a veces digo bueno esta expresión de esta es proteína en orina cierto como 15 30 100 300 y 1000 es una expresión cuantitativa pero no lo es si analizamos entre 15 y 30 y una distancia de 15 miligramos pero entre 30 y 100 ya hay 70 es decir cada uno de estos elementos de estas de estas posiciones 30 60 300 y 1000 son categorías que están expresadas en un orden que le asigne un número pero en realidad es una escala ordinal que no es cuantitativa y esta parte es muy importante porque aquí entendemos y no podemos forzar hacer un protocolo de verificación cuantitativa para las pruebas que se expresan en este tipo de categoría no nos confundamos con que tengan números eso no significa que sean cuantitativos con esto y digamos entendiendo esta parte podemos digamos abrir la mente y entender el tipo de protocolos que son relevantes realizar en este tipo de pruebas en particular también y es importante conocer los principios de medición de las pruebas en las cuales vamos a aplicar un protocolo de verificación sabemos que muchas de las determinaciones químicas de las pruebas de las tiras de orina se miden en principio de fotometría de reflexión es decir la muestra digamos se agrega o tiene contacto la muestra con cada uno de los recuadros que están impregnados de reactivos específicos en la tira y hacen reacciones que dan cambios de color y luego un sistema de emisión de luz hace que la luz que tenga contacto con estas recuadros que han cambiado de color según la concentración de cada parámetro emitan una refleja en la luz y el grado de reflejo de la luz o reflexión de la luz va a ser en función de cuánta concentración tiene esta sustancia entonces es el principio para este grupo de pruebas hay otras que hacen fotometría de reflexión también como la densidad relativa o gravedad específica pero tienen una diferencia que en casi en los equipos más grandes que tenemos más automatizados lo hacen frente a una referencia por eso ustedes ven que en algunos equipos la densidad relativa o gravedad específica se calibra porque porque tienen tener una referencia porque estas pruebas en algunos equipos si se expresa de forma cuantitativa y eso guardemos los porque gravedad específica al expresarse forma cuantitativa pudiésemos aplicar algún protocolo que sea particular de este tipo de resultado otro tipo de pruebas como la turbidez que nos da nos otorgan los equipos se leen por neferometría que es leerla a través de la luz que es que pase por la muestra y dependiendo de su grado de turbidez o de dispersión de partícula absorbe y deja pasar una cierta cantidad de luz y es un principio de neferometría algunos por colorimetría como establecer el color de la orina y cuando nos vamos al elemento formes a las partículas como eritrocitos los cositos y células aquí hay principios muy particulares como una digitalización de imágenes por ejemplo que a través de una lectura y una referencia establecen identifican una morfología en particular y hace una cuantificación y por otro lado está la citometría de flujo que los equipos un poco más de última generación están incorporando la citometría de flujo tal cual como los analizadores de hematología se están incorporando en los equipos de orina es decir que cada partícula se lee a través de el paso de una dispersión de partículas a través de un canal y se van leyendo a través de ciertas características de un detector como tal y estas citometría de flujo por ejemplo cuando el equipo o el instrumento de medición lee estos elementos formes con citometría de flujo de base hay un expresión de resultados también cuantitativo entonces si analizamos en grande podemos ver que en algunos equipos de última generación podemos tener la gravedad específica cuantificada o densidad relativa y algunos elementos de formes de la orina también si se leen por citometría de flujo se pueden expresar resultados cuantitativos normalmente en partículas por microlitro o partículas por litro o sea partículas por unidad de volumen entonces acá lo importante que entendamos que fíjense que a veces vemos las orinas como muy fáciles y una prueba como muy de rutina pero tiene inmerso una serie de parámetros distintos con distintos principios de medición y distintas formas de expresión de resultados y eso hay que tenerlo siempre en cuenta en el fondo hablamos de que elementos como la glucosa la proteína el oro bilinógeno se detecta o se leen a vez de una reacción una tira reactiva y hay una se acuerdan que le dije que hay una reflectancia no una fotometría de reflexión y si bien la fotometría de reflexión me da una señal en el equipo de medición yo tengo que entender que esa señal por ejemplo como en este caso de ejemplo vamos a fijarnos en la bilirubina que si vemos de un ladito dice bueno muestras negativas positivas dos cruces y tres cruces o si la expreso como 0 0 5 1 o 3 miligramos decilitros en el fondo para yo expresar 0 5 miligramos decilitros o una cruz fíjense que ha sucedido en el fondo de la medición una serie de unidades de reflectancia que van desde 34 a 46 es decir si la muestra de orina da 35 me arroja que es una cruz si me da 40 me arroja que es una cruz si me da 42 me arroja que es una cruz y esto está normalmente seteado ya dentro de los instrumentos dentro de su software para hacer esta conversión por lo tanto si bien en el fondo hay una digamos una medición cuantitativa que es la reflectancia lo que yo visualizo y reporto al paciente son siguen siendo categorías y eso es importante tenerlo en cuenta que sigue y seguimos en la mayoría de los casos expresando una serie de resultados en categorías a pesar de que la base sea un porcentaje de reflectancia con todo esto como digamos antecedentes es importante lo que quizás queríamos establecer acá es entender el grado de expresión de resultados en las pruebas de uroanálisis para luego entender qué tipo de protocolos serían los más apropiados de aplicar para aplicar para la verificación un poco antes de eso me gustaría sensibilizar lo que significa la verificación en general en el laboratorio clínico dentro del contexto del aseguramiento de la calidad que sabemos que si queremos asegurar la calidad de los resultados no solamente tenemos que asegurar un control de calidad interno tenemos que hacer muchas cosas desde que la muestra llega al laboratorio hasta que se reporta el resultado al paciente pero si nos centramos en la fase analítica en particular tampoco se centra sólo en pasar un control todos los días hay una serie de actividades continuas y que deben estar siempre en proceso de mejora y de capacitación continua que conlleva la aplicación de buenas prácticas en mi área que conlleva a elegir especificaciones de calidad analítica aplicar obviamente si un control de calidad interno todos los días participar en un programa de control de calidad externo evaluar el desempeño en los términos que yo puedo evaluar según mi área y fíjense que también es importante la verificación del sistema analítico de hecho el instituto de salud pública en chile establece cuando habla de un programa de aseguramiento de la calidad menciona la verificación del sistema analítico como un punto importante que nos permite obtener una aproximación cuando un equipo empieza en mi laboratorio de cómo funciona su desempeño antes de reportar resultados al paciente pero ojo esa verificación yo la puedo hacer luego en distintas instancias si es que yo quiero verificar en el tiempo cuál es el desempeño en función de un protocolo en particular de ese sistema de medición entonces la verificación si es bien relevante para el aseguramiento de la calidad analítica me gusta cuando hablo de verificación para no usar quizás el término que a veces lo usamos como de forma indistinta no validación o verificación es importante a veces diferenciarlo no la validación por un lado es una confirmación de que algunos requisitos que se especifican son adecuados para el uso previsto y cuando hablamos el uso previsto es como que hablamos de que una prueba en particular por ejemplo glucosa en orina para qué lo voy a utilizar para quizás un screening de pacientes que tengan alteraciones de la glucosa en sangre y que ya se esté excretando en orina hay que tener en cuenta cuál es el uso previsto y hay que tener requisitos especificados para ello y la verificación es una evidencia objetiva de que una prueba en particular cumple con requisitos que ya estén previamente especificado es decir si yo en el laboratorio quiero verificar algo algo yo primero es esa prueba en particular ese procedimiento de medida primero tiene que haber sido validado y normalmente esta validación la realiza el fabricante es decir es muy difícil que yo para verificar algo que antes no haya sido validado cierto cuáles pueden ser estos requisitos especificados o estas características que son relevantes que en uroanálisis el proveedor ya tenga validado y que nos las comunique a través del inserto o a través de otro documento por ejemplo cuál es el límite de detección de este equipo o sea que es lo más bajito en concentración para glucosa proteína bilirubina que puede leer cuál es el rango de medición o sea hasta dónde puede llegar este método cuál es la sensibilidad clínica o es decir cómo se relaciona un hallazgo de no sé proteínas en orina con su impacto clínico para la detección de proteinuria cuál es la especificidad clínica y cuáles son los puntos de corte que me llevan a mí a decidir que la proteína está elevada o que la glucosa está elevada o que el urobilinógeno que normalmente está en la orina a partir de ese punto en adelante hacia arriba es anormal entonces todos estos elementos y estoy seguro que hay muchos más tienen que estar validados por el fabricante y yo en el laboratorio lo que puedo hacer es aplicar un protocolo para verificar alguno de ellos en mis condiciones de operación porque yo tengo que demostrar que en mis condiciones ambientales este equipo con mi personal y con mis procesos yo estoy digamos en mi laboratorio se cumplen estos requisitos que están especificados para el uso previsto entonces los fabricantes en vitro deben validar y es un debe no es un si es que lo quieren o no hacer deben validar sus procedimientos de medida en general los laboratorios no validamos procedimientos de medidas sólo verificamos pero en algunas ocasiones puede ser que necesitemos nosotros validar por ejemplo si yo compro un método que no ha sido validado por uso clínico a veces hay métodos que o incluso métodos que son convencionales y que algunos de sus parámetros ustedes lo han visto que son parámetros rubos es decir que son sólo para investigación es decir no están validados por uso clínico si yo quiero utilizar alguno de estos parámetros para reportárselo al paciente o al médico tratante yo tengo que validarlos previamente porque ellos no están en esa fase todavía o que yo desarrollo un propio procedimiento a medida en mi laboratorio en verdad en neuroanálisis eso no sucede o que yo si bien adquirí un kit para un uso previsto yo lo use para otra cosa es decir compré un kit para hacer glucosa en sangre pero ahora lo quiero usar en glucosa en orina y el fabricante no lo ha validado para la glucosa en orina entonces yo si lo quiero usar para glucosa en orina debo validarlo para ese uso previsto o que yo tengo un método previamente validado pero que yo hice una modificación de este es decir no esté siguiendo exactamente lo que establece el fabricante entonces yo tengo que validar que esto esté correcto la verdad si somos honestos es muy raro que esto suceda en un laboratorio clínico cierto quizás en un laboratorio de una universidad que desarrolle su propio método pero normalmente nosotros en nuestros laboratorios nos toca es verificar cierto esa parte de este proceso ya específicamente en orina cuando hablamos de verificación es también importante entender que cuando hablamos de neuroanálisis hay distintos procedimientos de medida distintos instrumentos y que según la exactitud de los resultados que ellos emitan hay niveles no yo puedo tener un nivel 1 de métodos rápidos que son métodos que normalmente los catalogamos a veces no siempre pero a veces como métodos POC es decir con el que se realizan en el punto de uso donde se están incluso generando las muestras piénsense en estos equipos de orina que son pequeñitos que yo solo coloco coloco manualmente el resultado valor y la tira de orina y me emiten un resultado hay otros métodos de un nivel 2 que son los que usamos sobre todo cuando el laboratorio ya es más grande cuando necesitamos nuestros métodos más estandarizados quizás que ellos muestre en que tomen la muestra de orina que tengan una mayor capacidad y obviamente un poco más de robustez porque van a procesar más muestras y que son los que usamos normalmente para reportar a nuestros pacientes pero también dentro de una análisis de métodos que son más avanzados de comparación ya vamos a ver algunos ejemplos de estos que son usados como referencia para confirmar el nivel 2 es decir en la práctica clínica yo puedo normalmente por ejemplo si yo uso el nivel 2 y quiero tener un equipo de respaldo como rápido yo pudiese comparar el equipo rápido con mi equipo digamos convencional que utilizo para realizar todas las muestras porque porque este equipo rutinario tiene un nivel mayor de exactitud y normalmente si yo quisiera hacer el nivel 2 debería hacer una comparación con el nivel 3 de comparación más avanzada pero también hay que ser sincero normalmente puede que mi laboratorio no tenga acceso a un método de comparación avanzada y se usa y se permiten los protocolos de verificación que yo compare con otro método quizás por ejemplo yo tengo un equipo acá automatizado y voy a cambiar de casa comercial o de otro método otro otro si casa comercial otro instrumento y normalmente yo lo que puedo hacer es comparar el equipo que está en evaluación o sea que está llegando al laboratorio con el método actual al cual le llamo método comparativo porque porque son más o menos del mismo nivel y eso está permitido porque se sabe que en ocasiones no tenemos acceso al método de referencia y no lo podemos llamar método de referencia sino método comparativo con él me voy a comparar y eso es válido porque quizás el equipo actual que tengo en el laboratorio yo lo conozco cierto ya yo tengo un programa de control de calidad interno que lo cumplo ha pasado por varios ciclos de control externo entonces mi método yo quisiera que el método que entra sea igual o mejor que este equipo que está llegando entonces uso este equipo del mismo nivel pero lo tengo que llamar método comparativo no método de referencia y bueno igual pasa con las partículas antes hablamos un poco de los equipos de lectores de tiras de orina o de la parte química de la orina pero también pasa con los elementos formes también tenemos un nivel 1 de que son los métodos de contaje de partículas en microscopio no estandarizado que esto no es estandarizado que yo quizás no estandarice cuánto volumen de orina coloco en el tubo no estandarizo cuánto sobrenadante después de centrifugar retiro del tubo y no estandarizo cuánta cantidad de sedimento me queda ni estandarizo cuánta cantidad o volumen coloco en la lámina para observar el microscopio entonces muchos laboratorios trabajan de esta manera no está estandarizado entonces un nivel 1 el nivel 2 ya es también puede ser un método con test automatizado al microscopio pero ya estandarizado y qué quiere decir estandarizado y ahí en los documentos técnicos del instituto de salud pública los documentos técnicos relativos a los laboratorios clínicos hay una guía que disculpen que no le coloque la referencia acá pero habla de la estandarización y describe un método estandarizado donde tiene un volumen en particular que servir en el tubo un volumen de una centrifugación estandarizada un volumen de sedimento urinario y un volumen de alícuota que se coloca en la lámina para luego ver el microscópico todo estandarizado y ya se entra en el nivel 2 y en el nivel 3 son métodos de comparación más avanzados que se usan como referencia para nivel 1 y 2 aquí por ejemplo de verdad es muy difícil que lo hagamos porque son tediosos es como que yo hiciera el contagio de la orina sin centrifugar con coloraciones en una cámara como de por ejemplo la de Fuss-Rosenthal por ejemplo no es hacer un contagio de esa forma y a veces los métodos de citometría de flujo están realmente lo usamos como nivel 2 porque son rutinarios ahora en el laboratorio ahora se recuerdan que les había mencionado que había métodos que pueden ser de referencia que los podamos usar como método de referencia para algunos parámetros a mí me gustó mucho un documento y ojo anoten acá porque lo pueden buscar no si quizás colocan estas referencias como el nombre del autor bueno aquí hay varios autores para el que el documento es bastante amplio el año y FLM y urinálisis les puede salir esto gratuito en internet es es una guía o un protocolo súper bueno de orina desde la toma de muestras te reporta resultados pero tiene capítulos como este que habla de precisión niveles de exactitud perdón para la evaluación urinaria entonces qué se describe en esta tabla yo tengo parámetros en la primera columna que son los que reporto cierto normalmente y menciona qué métodos de comparación pueden ser método de referencia por ejemplo y algo que a veces si tenemos a la mano la glucosa que se reporta en tiras de orina yo la pudiese comparar con un método que sea cuantitativo en base a glucosa oxidasa o esopinasa es decir con el sobrenadante a procesarlo un equipo automatizado y yo puedo comparar los resultados de este método con la tira reactiva y ahí el método cuantitativo de glucosa vendría siendo mi método de referencia o por ejemplo la densidad relativa o gravedad específica como se llamaba anteriormente igual lo seguimos llamando así yo puedo usar la refractometría convencional es decir usar un refractómetro bien calibrado con el agua destilada que me dé el 1 y ese puede ser mi método de referencia para este parámetro y así sucesivamente urobilinógeno por ejemplo no tiene disponible un método como tal que podemos decir que es un método de referencia y la albúmina que se está incorporando mucho en las tiras los métodos inmunoturbidimétricos de detección de albúmina que los tenemos muchas veces en el laboratorio de forma cuantitativa puede ser un método de referencia para yo comparar los resultados de la albúmina en las tiras de orina esto que se menciona acá el LOD que es límite de detección y LOC el límite de confirmación son un poco es como que nos recomiendan que digamos límite más bajo yo debería tratar de verificar en particular y que límite alto yo debería tratar de verificar es decir tratar de que si yo voy a utilizar una muestra en particular que cubra más o menos este intervalo de un límite de detección y de un límite de confirmación para cada una de las pruebas esta tabla la verdad es súper útil a las proteínas los métodos de fijación de colorante los die binding son como por ejemplo el pirogalol red que los tenemos en los laboratorios cuando cuantificamos proteínas lo que quiero mencionar con este es que muchas veces si tenemos en el laboratorio al menos para glucosa palbúmina proteínas incluso la densidad si yo tengo un refractómetro que realmente no son aquí no es ni implemento tan costoso ni complicado puedo tener métodos que me permitan tener referencias digamos ya declaradas por una institución como la FLM la federación europea de laboratorios médicos como referencias para confirmar estas pruebas ahora cuando yo vaya a hacer la comparación y lo voy a repetir lo que vamos a ver en los protocolos a continuación es que muchas veces lo que hacemos es comparar comparar métodos cierto comparar quizás mi método que tengo ahora con el método que me está llegando o el instrumento que tengo en este momento del laboratorio va a salir y voy a probar el instrumento que está en evaluación o como candidato yo tengo que entender que yo voy a tener dos tipos de métodos un poco esto visto desde otra óptica no antes vimos la óptica de la federación europea de laboratorios médicos para ahora del CLCI que es una guía más del lado de norteamérica y que tenemos digamos mucha relación con ellas desde este lado ellos definen como métodos de alto nivel y de bajo nivel de alto nivel son métodos de referencia que pueden ser los que mencionamos anteriormente pero también mencionan que puede haber un método una evaluación con criterio de precisión diagnóstica que quiere decir que a veces si yo por ejemplo quiero estudiar la relación la que qué tan veraces son mis proteínas o qué tan exactas son mis proteínas en orina a través de los métodos convencionales de uroanálisis lo pudiese comparar si bien con un método cuantitativo de proteínas pero también agregarle un elemento de clínico como por ejemplo lo voy a confirmar en pacientes que son conocidos de enfermos renales me explico entonces ahí le agregamos un componente clínico que le da mayor digamos exactitud a ese a esa evaluación porque son pacientes que normalmente yo voy a esperar proteínuria en un nivel digamos detectable por las tiras de orina entonces el criterio de precisión diagnóstica muchas veces no solamente son criterios de laboratorio pueden involucrar criterios clínicos también por ejemplo si yo puedo evaluar las leucocitos que me marcan las tiras reactivas lo puedo evaluar contra leucocitos detectados por microscopía convencional estandarizada pero también agregando digamos impresión diagnóstica de por ejemplo de infección urinaria entonces yo le doy mayor énfasis ya mi referencia no sólo analítica sino también es clínica pero en realidad la mayoría de las veces lo que hacemos son métodos de bajo nivel que como mencioné antes no pueden ser llamados métodos de referencia sino métodos comparativos cuando yo evalúo un equipo de uroanálisis que está en uso con uno que entra en realidad este es un método comparativo no puede ser llamado referencia porque es igual o incluso a veces una generación un poco más baja del que estoy digamos incorporando porque a veces es un upgrade o sea una mejora ¿cierto? pero si yo en el laboratorio tengo quizás un equipo cualitativo un poco más pequeñito él lo puedo usar puedo compararlo a él con un método digamos un instrumento cuantificado convencional como lo mencionábamos anteriormente y aquí es importante entender que muy importante evaluar bien estos resultados de la comparación porque a veces no son comparables pero no necesariamente porque el instrumento nuevo o sea en el que está en evaluación esté mal por así decirlo ¿no? o no se comporte correctamente o no tenga un buen desempeño en ocasiones como estos a otro equipo que salen no es tampoco de referencia puede ser que este método que entra sea mejor en alguna característica y por lo tanto allí no esté comparable entonces ojo con evaluar las discrepancias me pasa mucho ahora que estamos haciendo con verificación de equipos de digamos de nueva generación de evaluación por citometría de flujo de elementos formes que tenemos un equipo que por ejemplo elimina la interferencia de musina por lo tanto muestras que originalmente tengan gran cantidad de musina el equipo anterior me dice que es musina abundante y el nuevo me elimina esa interferencia porque la musina en general es un interferente entonces ya yo sé que no los puedo comparar ahí en inicio los comparaba y a veces no se relacionaban porque obviamente el equipo nuevo tiene una mejora que es que elimina esa interferencia muy importante cuando yo vaya a hacer un protocolo de verificación cualquiera que sea yo debo estar bien bien atentos a tener ciertos elementos previos en nuestra experiencia a veces fallan los protocolos de verificación y no es porque hay un desempeño inadecuado del equipo sino que antes no se hizo una preparación adecuada del protocolo o preparación del laboratorio para hacer el protocolo y a veces son errores que tienen que ver por con manipulación de muestra o manipulación inapropiada del equipo entonces siempre hay que estar atento que si voy a hacer un protocolo debo tener como es un equipo muchas veces nuevo que el que voy a evaluar o verificar tener siempre un periodo previo de entrenamiento y familiarización de los operarios con este sistema de medición no 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 pudiese yo quizás si yo estoy un poco dudoso de cómo usar el equipo o tengo dudas es muy probable que la verificación no salga bien cierto verificar verificar que los resultados se encuentren en control es decir no tiene sentido si yo voy a comparar muestras de pacientes de un equipo que está en uso con uno que entra si yo antes no le pasa el control de calidad habitual al equipo no tiene sentido primero yo tengo que garantizar que el equipo esté en control con los mantenimientos al día y también yo tengo que empezar a revisar las lo que declara el fabricante en relación a este equipo cuáles son los puntos de corte para positividad que tan estable me declara que son los analitos porque recuerden que usted va a procesar en un equipo y después van a procesar en un segundo equipo entonces tienen que tener muy clara la estabilidad para que el tiempo entre un equipo y otro no supere esta estabilidad porque si no va a ser en deficiencia del segundo equipo que va a estar siempre en desventaja cierto cómo voy a conservar las muestras o normalmente los señales fabricantes cuáles son los rangos de medición los rangos de medición son importantes porque yo me he dado cuenta que urobilinógeno por ejemplo en algunos equipos miden hasta 6 miligramos de decilitro y otros hasta 12 y esos equipos evaluar las distintas categorías no es posible porque una cruz para un equipo para uno de esos equipos puede ser una concentración de dos no sé o dos cruces pueden ser cuatro miligramos y para el otro ocho entonces nunca van a converger exactamente en las categorías entonces importante saber si los rangos de medición de los dos equipos son comparables porque si no tengo que hacer una estrategia que quizás no sea por categoría ya lo vamos a ver y siempre importante definir un protocolo de trabajo así como escrito que todos los que vayan a participar en la verificación lo conozcan que con mucho énfasis en cómo se va a tratar la muestra o sea porque porque lo que necesitamos observar acá es el desempeño del instrumento no variabilidad que tiene que ver que con la variación que yo manipule la muestra hoy mañana o distintos operarios que participen en la verificación quizás manipulen las muestras muy diferente y eso va a causar digamos resultado de desempeño inaceptable que no tienen que ver con el procedimiento de medida sino con cómo estoy manipulando las muestras todo eso es importante que yo lo tenga presente vamos a partir de ahora un poco a hablar de algunos protocolos de verificación como les mencioné antes no tenemos el tiempo o la posibilidad de hablar de cada protocolo como debería corresponder o sea todas las digamos la definición de cada protocolo porque cada uno es prácticamente una capacitación hasta de varios días pero es como para entender ya lo que hablamos antes de cómo se expresan los resultados de un análisis que protocolo puedo usar en una digamos una para algunas pruebas y para otras no un protocolo que pudiésemos utilizar es la lp12 lp12 es como lo dice su nombre es usa para evaluación de pruebas cualitativas que tienen unos resultados binarios es decir que se expresan como positivo o negativo presenta ausente reactivo no reactivo nosotros sabemos que pruebas dentro de un análisis como los nitritos cierto que reportamos negativo y positivo y a veces yo conozco algunos laboratorios en que todas las pruebas la llevan a eso ellos reportan negativo positivo y en el caso de urobilinógeno normal y anormal y no hacen categoría es muy importante entender que si yo quiero aplicar la guía ep12 es sólo para evaluar resultados con expresión cualitativa binaria es decir si yo tengo si yo reporto los resultados en categoría no sea la proteína 15 30 100 200 yo la única forma en que yo pueda aplicar este protocolo es que yo lleve esta expresión semi cuantitativa a una binaria es decir le coloco un cutoff por ejemplo yo puedo decir bueno yo voy a trabajar con la ep12 voy a hacer el protocolo y va a ser los cálculos que me señala pero yo voy a colocar un punto de corte para proteínas totales de 30 miligramos decilitro es decir todo lo que me dé por debajo de 30 miligramos decilitro todas las muestras yo las voy a categorizar como negativa y todo lo que me dé igual o mayor a 30 miligramos decilitro yo lo voy a categorizar como positivo y no puedo hacer categorías con el protocolo ep12 yo lo llevo a una expresión de binaria es decir negativo y positivo y la verdad lo hemos aplicado y tiene muy buena correlación porque si ustedes analizan el neuroanálisis de screening y lo que yo necesito en realidad el neuroanálisis es que me indique cuándo hay positividad para yo después hacer pruebas confirmatorias entonces llevarlo a un punto de corte que divida en negativas y positivas puede ser una digamos algo válido y que está bien documentado pero es la única forma en que yo pueda llevar expresiones como una cruz dos cruces tres cruces tendría que llevarlo a un punto de corte para decir menor a esto y mayor a esto ahora la guía ep12 tiene dos tipos de experimentos por así decirlo o bueno tiene varios en realidad pero si lo dividimos en dos la precisión yo pudiese medir la precisión de estas pruebas que se expresan en categoría pero ojo no es la precisión que yo le puedo hacer una prueba cuantitativa donde yo saco un promedio y después una división estándar lo llevo a cv no puedo hacer eso por lo que hablamos antes cierto no lo permite este tipo de pruebas una de estas operaciones matemáticas la precisión a la cual nos hacemos referencia es que tomo una muestra por ejemplo que me dé cercano al punto de corte sigamos con el ejemplo de la proteína muestra una muestra que puede ser un control que lo diluye y me dio cercano a 30 y yo repita ese control varias veces que puede ser 20 veces un n de 20 o 30 veces o 40 veces y estas c50 se refiere a esa concentración esa concentración que está justo en el punto de corte de positividad si yo proceso esa muestra varias veces yo lo que voy a tener es que de esas 20 oportunidades una vez me va algunas veces me da positiva pero es probable que algunas veces me dé negativa y esa es a la precisión que nos hacemos referencia es la precisión en categorizar una muestra en una categoría ya sea positiva o negativa o sea si yo hago una repetición de esa muestra calculo o digamos cuantifico cuántas veces me da positivo y cuántas veces me da negativo por ejemplo para serles sinceros yo se los voy a mencionar pero clínicamente no realmente no vamos a tener mucha posibilidad de hacer eso porque porque necesitamos conocer estos variables que son el c50 que es la concentración por ejemplo para proteínas que me permite obtener 50% de muestras positivas y negativas y eso lo determina el fabricante no nosotros lo podemos hacer pero en realidad es un trabajo que no corresponde a nosotros como laboratorio clínico tendría que tener una muestra que es el c5 que es el c5 son muestras donde van a dar el 5 por ciento el 95 por ciento de esa concentración de proteína pongámoslo arbitrariamente 5 miligramos de proteína por dar un ejemplo 95 por ciento a las veces me va a dar positivo y sólo 5 por ciento me va a dar negativo perdón al revés 95 por ciento a las veces negativo y sólo 5 por ciento positivo y el c95 es al revés es una muestra de una concentración más alta por lo tanto si yo hago muestra evaluaciones repetidas de esa muestra me va a dar el 95 por ciento a las veces positiva o sea supera el punto de corte y sólo un 5 por ciento de las veces negativo entonces esto tiene que ser informado por el fabricante y la otra dificultad que tenemos es conseguir estas muestras entonces realmente esta precisión yo la menciono como para hablar del protocolo pero es muy poco probable que la hagamos en laboratorio lo que sí hacemos en el laboratorio es la otra parte del protocolo que es la comparación de métodos es decir yo comparto como comparo el método que está llegando o que estoy evaluando porque puede ser un método que tengo en laboratorio pero en este minuto lo quiero evaluar y es mi método candidato mi método en evaluación y yo lo comparo bien sea con un criterio de exactitud diagnóstica así le llama el CLSI EP12 a las muestras a los métodos de referencia porque esa actitud diagnóstica porque es más exacto en llegar a un diagnóstico o ya como hemos mencionado si no tengo acceso a estos métodos puede ser un método comparable que puede ser el equipo que yo tenía antes que ya yo lo conozco que está bien controlado y lo pero en esta ocasión lo llamo método comparativo cantidad de muestras la verdad es importante allí que lo mínimo que menciona el protocolo son 20 muestras a mí me parece muy poco ustedes pueden hacer más nosotros siempre recomendamos para uroanálisis al menos 50 muestras pero ojo tienen que revisar con el proveedor las recomendaciones porque uno de nuestros proveedores recomiendan que al menos sean 100 muestras no pero piénsense que ustedes cuando evalúan uroanálisis no están verificando uroanálisis como un total están verificando glucosa proteína urobilinose es decir cada parámetro de uroanálisis es un procedimiento de medida por lo tanto para que ustedes cumplan con esta condición que si es relevante que al menos el 50% de las muestras que yo vaya a comparar con mi equipo que está en evaluación y el equipo que tengo actualmente al menos el 50% de las muestras deberían ser positivas para yo tener muestras negativas y positivas y en el caso de uroanálisis complejo porque yo tengo que tener al menos 50 muestras en general positivas pero estar atento a que me dé positivo algunas para glucosa algunas para proteínas cierto algunos me marquen leucocitos algunos me marquen nitritos porque yo necesito ver negatividad y positividad entre los dos equipos para poder compararlo y hacer los cálculos correspondientes es difícil para bilirubina y urobilinose hemos hecho verificaciones donde durante el periodo que se realiza ojo el periodo no está establecido tampoco un periodo de tiempo como otras guías cuantitativas que son cinco días el periodo de tiempo si se recomienda que sean días distintos que no todo sea un solo día como para evaluar variabilidad entre los días sí pero va a depender también del tiempo que disponga el laboratorio para hacer su ensayo porque a veces no estamos un poco limitados en el tiempo entonces bueno si es cierto que en algunos casos tener positividad para bilirubina y urobilinógeno es difícil yo he tenido casi siempre en verificaciones a veces una sola muestra positiva y bueno tenemos que trabajar con eso con con estos resultados como tal y bueno lo que vamos a hacer acá es analizar las muestras la cantidad que yo elija teniendo atento que al menos la mitad sean al 50% de estas muestras no sé si elegí 50 que al menos 25 sean positivas y al menos 25 sean negativas yo siempre recomiendo que para uroanálisis aumentemos este porcentaje un poquito más 60 hasta 70% porque por lo que mencioné antes tenemos que garantizar que tengamos positividad para cada uno de los parámetros ¿no? y ahí establecemos según las posibilidades del laboratorio la cantidad pero yo diría que por análisis menos de 50 quizás no es tan apropiado cuando yo hago EP12 yo normalmente lo que se acuerdan que EP12 lo repito solamente tenemos que o solamente puede evaluar resultados binarios entonces yo tengo que llevar a un cutoff en el caso de esto tengo un ejemplo ¿cierto? yo proteínas yo le puedo asignar un cutoff de 30 miligramos decilitro yo utilizo como un método comparativo de uno candidato y lo que yo voy a hacer es procesar 40 muestras en este caso y yo voy registrando a estas seis muestras me dieron anormales o positivas como las quiera categorizar por el equipo comparativo y esas mismas seis me dieron positivas por el método candidato esta muestra dio positiva por el comparativo y dio normal o negativa en el candidato ¿ves? entonces hay una que es como nos llamaría un falso negativo y las todas las muestras que dieron normales por el comparativo dieron también normales en el candidato entonces acá yo establezco y estos son cuadrantes que yo establezco A, B, C y D y yo calculo normalmente lo que hago es que calculo bueno para yo puedo calcular elementos como sensibilidad clínica o llamada también porcentaje de concordancia de positivos porque a veces lo puedo llamar sensibilidad clínica y a veces porcentaje de concordancia positiva si yo comparara con un método que sea de referencia este cálculo que es el mismo lo voy a llamar sensibilidad clínica y este cálculo lo llamo especificidad pero lo convencional que es que yo compare con un equipo que es digamos el que está previamente en el laboratorio que es más o menos de la misma nivel de exactitud que el nivel 2 yo no lo puedo llamar sensibilidad y especificidad es un tema semántico lo tengo que llamar concordancia de resultados de porcentajes de positivos y concordancia de porcentajes de negativos entonces básicamente lo que relacionamos es el A que es esto que son todos los verdaderos positivos contra todos los que fueron positivos incluyendo los falsos negativos aquí todos los que fueron positivos por el método comparativo y el negativo lo que hago es que relaciono todas las muestras que fueron positivas en ambos métodos lo relaciono con la sumatoria de todas las negativas que tengo en este ejemplo yo reporto un porcentaje de concordancia positiva de 85.7 de concordancia negativa del 100 vieron que 100% se comparó y puedo hacer la concordancia global y este cuadrito que ven acá es lo que me señala el fabricante él me señala que tiene para cada analito una tanza de concordancia pero él en este fabricante particular no me da digamos evaluación de positivos y negativos pero si me la da global entonces yo lo que hago es que la concordancia global la comparo con la especificación que tiene para este parámetro en particular que es 92 y a mí me dio 100% y así haciendo los cálculos hay otros fabricantes que si reportan la porcentaje de concordancia positiva y el porcentaje de concordancia negativa y esto es importante parte también de la elección del protocolo que es lo que voy a hacer es también elegir a qué primero revisar lo que el fabricante me señala porque no tiene mucho sentido hacer algo que no tengo con quien comparar con qué punto de corte y eso me lo señala el fabricante entonces en el caso del EP12 él compara con lo que señala el fabricante hay otros cálculos que forman parte de este protocolo que no da tiempo de verlos hoy como la el nivel de confianza que nos puede ayudar en esa interpretación pero en general siempre es una buena práctica tratar de investigar con el proveedor si no aparece en el inserto en el manual si el que tiene algún estudio hecho previamente para que me señale cuál es la concordancia para cada analito y bajo esto es una generalidad la verdad protocolo tiene muchos más elementos mucho más cálculos que hacer pero es una generalidad como para que tengan una idea cómo se aplicaría y qué resultados tendríamos en general con este protocolo nos pasamos a otro se acuerdan que hablamos de la FLM que es la Federación Europea de Laboratorios Médicos o de Medicina él hace un protocolo que es parecido sólo que él si ustedes lo ven acá divide en tres categorías él establece que dentro del laboratorio revisemos y establezcamos cuál va a ser mi punto menor a qué va a ser negativo para mí entre tan entre un valor y otro valor voy a tener una zona gris una zona intermedia y un valor mayor a una concentración tal sea positivo entonces qué hago yo empiezo a procesar muestras por mi método comparativo o mi método de referencia y yo empiezo a categorizar ya todas las que me dieron menores de 50 la coloco de este lado todas las que me dieron entre 50 y 99 de glucosa por esta columna y todas las que me dieron más de 100 en esta columna cierto la tercera y separo ya ahora voy a pasar mi equipo comparativo las que me dieron menos de 50 y que se relaciona para mí con un positivo una cruz fueron 80 y de estas que me dieron menos de 50 que también me dieron menores a una cruz que es el punto de corte que yo hice para este método fueron 200 entonces estas coincidieron pero estas no en la zona gris igual cuáles me dieron según lo que yo establecí de zona gris para los dos métodos cuáles me dieron concordante los dos métodos como negativos y cuáles positivas en esta zona gris y como positivos también allá tengo estas que me dieron positiva con el método comparativo y estas que me dieron positiva con el método de evaluación y acá hago unos cálculos que son estos que están acá arriba los digamos los falsos positivos que están realmente están señalados acá con evaluar todos aquellos por ejemplo que me dieron en esta categoría menor a 50 me deberían dar todo negativo cierto pero tenemos un grupo que me dio positivo que son los b que son estos que están acá y lo que hago es que los divido entre la sumatoria de todos los que me deberían haber dado negativo y eso me da un valor en porcentaje luego en la zona gris que calculo yo utilizo todos los que en la zona gris me dieron negativo con todos los que en la zona gris me fueron categorizados como zona gris por el método comparativo que son estos que están acá y me va a dar un valor y en los en los falsos negativos yo voy a tomar todos aquellos digamos resultados que me dieron negativo con el método de evaluación pero que me dirían haber dado positivo cierto porque era mayor a 100 son falsos negativos en este caso son 5 y lo divido entre la sumatoria de todos los pacientes positivos entonces yo hago voy a tener porcentaje en cada una de estas áreas entonces estos son un porcentaje otro porcentaje que me va a dar y otro ese es el ejemplo en este ejemplo con esta distribución yo tuve falsos positivos en a nivel de que a nivel de detección de 29% yo tengo falsos negativos en el área gris de 20% o intermedia si lo queremos llamar así y en y falsos negativos en el área de confirmación que en realidad habla del área de positividad franca tuvo un 11% y yo estos valores los comparo con esto por ejemplo este de 29% si ustedes lo ven debería yo tener si es una especificación mínima menos de 10 o si la quiero hacer óptima menos menos de 20 y menos de 10 y me dio 29 me dio más alto o sea yo no cumplí en este ejemplo con la falsos positivos que debería tener aquí porque deberían ser al menos menores de 20 y me dieron 29 los falsos negativos en la zona intermedia que me dieron 20% si cumplo porque deberían deberían ser acá como mayores a 30 o no tampoco cumplo porque esto deberían ser mayores a 30 o mayores a 50 y acá tengo que cumplir menor a 5 o menor a 10 para los falsos negativos en la zona de confirmación y tampoco lo cumplir entonces en este caso esta guía y de hecho hay uno de nuestros fabricantes que utiliza este protocolo es el que recomienda lo que tengo que hacer es categorizar estas tres zonas y calculo estos resultados qué especificación uso la mínima y la óptima normalmente usamos la mínima porque cuando nos hacemos una comparación con un método comparativo y no referencia normalmente nos recomienda el protocolo de la FLM usar la mínima igual en consenso de especificaciones de calidad analítica normalmente nos dicen que para evaluar un método utilicemos la mínima y la óptica óptima perdón la usemos para mejora continua o sea lo que yo quiero alcanzar aplicando un protocolo de mejora continua entonces este es otro protocolo que existe ese es un segundo que tienen en común el protocolo anterior y este es que no podemos evaluar pruebas cuantitativas sino por categoría eso es lo que tienen en común estas pruebas el anterior el EP12 expresión binaria positivo o negativo y esta puedo tener una expresión más que es la zona gris o la zona intermedio la zona buffer que es en medio de un valor negativo y uno positivo otro protocolo que últimamente lo estoy usando mucho es el de con el índice capa el índice capa se basa en concordancia es decir cuál ton nivel o cuánto índice de concordancia tengo entre dos métodos y el índice de concordancia no no es que establece que un método tenga la razón o no sino te está diciendo en cuánta concordancia tuvieron normalmente en acá yo y lo bueno del índice capa es que yo sí puedo evaluar categorías yo puedo hacer por ejemplo locosito negativo una cruz dos cruces tres cruces este es mi método comparativo y este es mi método en evaluación también yo voy a evaluar negativo una cruz dos cruces tres cruces y yo proceso en este caso 28 pacientes y veo allá negativos por el método comparativo 12 y por el método en evaluación 12 estos fueron positivos una cruz con este método y también fueron cuatro si ustedes se fijan en las diagonales siempre están los que concuerdan ve dos tres y hay algunos obviamente que no van a concordar hay fórmulas para eso que básicamente lo que hacen es que evalúan la concordancia observada que son todos estos las sumatorias de estos con las esperadas en una cantidad de pacientes yo les recomiendo si ustedes usan esta esta digamos este este link que es graph path y si ustedes colocan graph path y capa les va a aparecer un link donde ustedes lo que tienen que armar es este cuadro y luego pasan este cuadrito tal cual en esa en ese link y les va a dar el resultado tal cual o sea no tienen que hacer cálculo le va a dar el índice capa de una sola vez y el índice capa depende cuántas categorías yo uso yo puedo usar un capa simple y un capa ponderado que es un capa simple es que un capa simple por ejemplo esta muestra que fue negativa acá y positiva acá ella es un incumplimiento y no te otorga como no te da ningún tipo de sumatoria en la concordancia en cambio un capa ponderado él dice bueno esta muestra uno si bien es cierto no te dio negativo como como me dio al método comparativo sabes que te dio en la categoría de al lado entonces él como que pondera eso si te dio cerca no te dio exactamente igual pero te dio cerca él te da una ponderación para eso entonces si si tenemos más de cuatro categorías como por ejemplo acá que tenemos una dos tres cuatro pero se prefieren usar el capa como ponderado y depende de las categorías si yo evalúo dos a tres o cuatro a cinco como en este caso que volvamos cuatro estos serían los puntos de corte o sea en este ejemplo que hice el capa ponderado me dio cero noventa y uno o cero punto nueve si lo aproxima un solo decimal es decir es mayor yo diría mayor o igual a el capa ponderado óptimo y mayor al mínimo por el por lo tanto es una muy buena concordancia este lo están prefiriendo ahora nuestros digamos nuestros laboratorios los cuales ayudamos a hacer verificación porque a veces quieren evaluar las categorías no solamente positivo negativo sino las categorías entonces ya vimos tres cierto en resumen el EP12 me sirve para ver digamos expresión de resultados binarios el FLM anterior que me permite ver resultados en tres categorías negativo zona intermedio y positivo como concuerdan o falsa positividad y negatividad para cada una de estas zonas y el índice capa que nos da un valor numérico que lo podemos expresar o comparar con unos puntos de corte para establecer si hay concordancia o no según lo esperado y bueno sabemos que hay pruebas que son expresión cuantitativa como por ejemplo el EP15 como por ejemplo el perdón en la densidad relativa o cuando yo utilizo la lo determino los lococitos los eritrocitos con citometría de flujo puedo obtener resultados cuantitativos y si es cuantitativo si yo sé que mi método me ofrece resultados cuantitativos para estas pruebas a estas pruebas en particular yo le puedo hacer un protocolo de verificación de precisión que es el CLSI-EP15 que habla de trabajar con dos muestras que pueden ser muestras de pacientes pero lo que más estil es que son muestras de controles que son más estables y estandarizadas donde una sea normalmente positiva y una sea negativa o una más baja y una más alta y yo hago digamos hago réplicas de esa muestra yo tengo un protocolo casi siempre hacemos el básico este 5x5 donde yo en 5 días una vez al día hago 5 réplicas de cada material de control que va a hacerse durante estos días y nos va a dar 25 resultados y obviamente al tener 25 resultados yo puedo tener el coeficiente de variación como repito hay muchos más cálculos en el fondo pero yo puedo calcular la precisión en condiciones de repetibilidad que repetibilidad es la variación que ocurre en un día o precisión intermedia o intralaboratorio que es la variabilidad o la imprecisión entre los días y eso lo tengo que comparar con lo que señala el fabricante más un límite de verificación que calcula el protocolo entonces para esto también yo lo puedo hacer si cuento con especificaciones del fabricante fíjense que acá abajo yo veo un ejemplo de los glóbulos rojos donde él me dice dentro de la ejecución o sea a veces no dicen repetibilidad sino dentro de la corrida yo tengo espero 10% si uso una muestra más o menos de este valor y 15% si uso una muestra más o menos de esta concentración entre los días yo espero que sea esto y esto en realidad convergen o sea como que aquí es el mismo valor entonces yo cuando tenga mi precisión bajo estas condiciones lo voy a comparar con que yo tengo que dar menor a 10% en el caso de la entre días o menor a bueno igual en este caso con convergen menor a 10% en este caso si uso esta concentración y si una concentración más baja tiene que ser menor al 15% y ahí yo digo que yo verifico la precisión para estos analistas pero ojo que sean expresión cuantitativa y más importante que eso también piense puede ser que yo haga citometría de flujo como expresión cuantitativa de base pero a lo mejor yo sigo reportando al paciente rangos de 0 a 3 de 3 a 5 etc si yo no expreso el resultado cuantitativo que me da el equipo no tiene sentido que hagan un EP15 de precisión si tiene sentido es que si ustedes reciben el resultado de citometría de flujo cuantitativa y lo van expresar de forma cuantitativa también también si los resultados son cuantitativos pueden aplicar otra guía CLCI que es la EP09 esta compara métodos así como comparamos métodos con la EP12 esta compara métodos pero métodos cuantitativos ¿por qué? porque vamos a comparar y vamos a hacer diversos digamos comparaciones repito son muchos más cálculos los que están acá pero básicamente uno uno de los elementos más importantes es que grafico los resultados también para esto hay aplicaciones web que yo puedo simplemente utilizar las tablas de valores el valor es que me dan cuantificados por el método comparativo y el método de evaluación y él me calcula parámetros como la pendiente el intercepto y importante el R que es el índice de correlación y este índice de correlación yo debería compararlo con lo que me señala el fabricante ¿no? y los fabricantes muchas veces te señalan este por ejemplo que está acá abajo es algún ejemplo de cómo el fabricante señala él dice que le obtuvo un índice de correlación de 0.983 para la densidad relativa y en este ejemplo que hicimos que es un ejemplo de la realidad obtuvimos 0.994 que quiere decir que esta correlación es incluso mejor a la que señala el fabricante entonces yo digo oye esta correlación es una buena correlación a veces esta correlación no es que tenga un punto de corte de decir si es buena o mala sino que me permite entender los ideales que yo esté cercano a uno entonces en este caso 0.99 0.98 es buena correlación e incluso supera lo que señala el fabricante este protocolo me pide que al menos procese 40 muestras yo puedo procesar más si deseo proceso a los pacientes en ambos procedimientos de medida y calculo entre otros parámetros que pueden ser muchos más importante el índice de correlación importante el índice de correlación y puedo también establecer un porcentaje de sesgo entre los dos pero repito solo para parámetros que se expresan de forma cuantitativa en resumen un poco sé que es mucha información la idea de hoy es que ustedes tengamos todos un panorama general de lo que yo puedo hacer siempre digo a veces nos quieren casar con un solo protocolo son muchos protocolos que existen y yo tendría que analizar muchos elementos ¿no? cómo se expresan los resultados cuál es mi método y qué información tengo disponible del fabricante para yo elegir un protocolo en particular en resumen el protocolo CIEP12 puede aplicarse para verificación de resultados cualitativos que se expresan en forma binaria solo dos posibilidades positivo, negativo, anormal, anormal y se basa en comparar resultados de muestras de paciente el protocolo de la FLM 2023 porque puede haber luego otro de uroanálisis puede aplicarse para evaluar la concordancia en tres categorías falsos positivos en un límite bajo falsos negativos en un límite intermedio y falsos negativos en un límite positivo franco o alto y esto también se basa en comparar resultados de muestras de paciente entre un método comparativo o de referencia y un método en evaluación yo pudiese aplicar el protocolo P15A3 si es que yo quiero, si es solamente si son pruebas de expresión cuantitativa como la densidad relativa en algunos equipos no todos lo hacen cuantitativo hay que tener eso presente y por ejemplo el resultado de elementos forme de la orina por citrometría de flujo ¿no? y esto se usa al menos dos niveles de control para eso y yo lo que voy a verificar es la precisión bueno este protocolo tiene otra parte que es también de sesgo pero es muy raro tener un target de referencia para el EP15 porque casi siempre se usa en uroanálisis para hacer precisión y la EP09 que es otra guía CLCI disculpen que acá no les coloqué CLCI pero estas dos también las EP son CLCI puede aplicarse para evaluar correlación de métodos y estimación de porcentaje de sesgo para pruebas que reporten también resultados cuantitativos y utilizo muestras de paciente y calculo el índice de correlación no les coloco acá recuerden que también vimos el índice capa que el índice capa su tasa también comparando dos métodos y lo que tenemos es un índice de concordancia que es el índice de concordancia de capa y este se puede hacer cuando hay varias categorías la FLM me da un límite de hasta cinco categorías es decir una cruz, dos cruz, tres cruz, cuatro cruz y negativo y ya tengo cinco si yo quiero hacer categorías lo puedo hacer por índice de capa que no los coloqué acá como consideraciones finales tenemos que tener en cuenta que los métodos de verificación y evaluación de desempeño que yo voy a aplicar en mi laboratorio va a depender mucho o en gran medida de la expresión de los resultados analizar esto lo expreso cualitativo, lo expreso cuantitativo, lo expreso en una escala ordinal que es lo que se conoce como semi cuantitativo y cuál es el principio de medición de cada parámetro cuando sea posible se recomienda comparar los métodos en evaluaciones con un método de referencia ya nombramos algunos o de un método de mayor jerarquía que el procedimiento en evaluación cuando sea posible, muchas veces no tenemos esa posibilidad y en ausencia de un método de referencia, en realidad aquí hay un error, debería ser un método de referencia tengan presente que si yo comparo equipos que son más o menos del mismo nivel es decir, un método de evaluación con uno comparativo cuando hay falta de concordancia no significa que el método de evaluación siempre tenga un desempeño inapropiado puede ser que el que no se esté comportando bien sea el método que usé como comparativo ¿por qué? porque puede ser que el método nuevo sea una mejora a lo que ya yo tengo entonces siempre cuando hay discordancia o discrepancias mayores yo tendría que aclarar esa discrepancia revisando la clínica del paciente qué histórico resultado tengo para ver cuál de los dos es más concordante y a veces aclarar esa discrepancia común pues ya sabes qué, yo estas proteínas las voy a tener que hacer cuantificadas para aclarar esta concordancia porque no está muy claro en este estudio o sea, es algo que puede existir entonces, en general, yo creo que la invitación es a conocer nuestros métodos qué hacemos en el laboratorio y saber que existe toda esta bibliografía que ya revisamos que nos puede ayudar a elegir un método en particular de evaluación o de verificación bueno, esto es poco lo que les quería compartir no sé Andrea, si hay algunas consultas si estas consultas se aclaran en este momento, posteriormente cómo es la metodología sí, de ahora en adelante la idea es que puedan hacer sus consultas en realidad era para no complicar o no distraer a nuestros expositores por eso lo hacemos así muchas gracias por tu exposición la verdad es que es bastante complejo tener que hacer control de calidad de las pruebas cuando no tenemos, no es cuantitativo también siempre me ha parecido un verdadero desafío así que, bueno, reitero muchas gracias por la presentación y vamos a dejar abierto para que puedan hacer sus consultas si pueden, si quieren mandar saludos quieren contar un poquito su experiencia en la parte de control de calidad ¿Dejo de compartir Andrea? ¿O sigo compartiendo? No puedes dejar de compartir para que puedas mirar la pantalla super, super excelente yo en el chat igual dejé la referencia que nos habías dado de una guía sí eso fue la que encontré ya, lo que puedo hacer es quizás después nos podamos comunicar yo les puedo enviar a usted algunos links que pueden ser útiles para bajar referencias etcétera que puedan tener los colegas sobre todo porque hay algunos links que nos permitan hacer estos cálculos un poco la idea no es que nosotros diseñemos toda esta fórmula quizás hay cursos más específicos que nos permiten hacer eso ¿cierto? pero yo pienso que si ahí está la disponibilidad de herramientas web las ocupemos ¿cierto? porque no tratamos tanto el tiempo en calcular sino en analizar el resultado eso es lo más importante entonces yo puedo compartirle a usted luego internamente o algunos links y para que luego usted quizás cuando publiquen el link en el video pueda colocar también como comentario estos links que le sirvan a los colegas súper muchas gracias no sé si alguien quiera comentar algo por último mandar unos saludos claro bueno igual a través del un poco a través de las redes sociales que quizás yo creo que ustedes van a difundirlo en su canal creo que de youtube ¿cierto? sí también dejé la dirección ahí en en el chat perfecto si digamos algunos comentarios dudas o a través de linkedin que muchas personas a través de linkedin saludaron y se inscribieron y estuvieron interesados también se pueden hacer consultas ningún problema en hacer esos alcances que necesiten ok Adrián parece que tenía activo su micrófono sí nos saludó Adrián sí saludos estamos diados ya se entiende de a poco se están retirando digo sí bueno muchas gracias a todos antes que se retiren en realidad y nada queden atentos a la publicación que va a realizar el colegio de tecnólogos médicos porque allí vamos a hacer llegar alguna información que les pueda servir a ustedes de referencia y muchas muchas gracias por su tiempo muchas gracias a ti bueno hasta luego y que tengan una excelente jornada igualmente chao chao nos vemos mañana 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 tenemos la charla de el tema gremial de estética así que va a estar buena en su web chao 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 chao